8, 7, 6, 5, 4, 3 Ando buscando una esposa y aunque usted no me lo crea Ando buscando una esposa, pero que sea bien curiosa Y que la para que a mí todo sea La busca un poquito fea y que no sepa ni hablar Que a la hora de almorzar me dé todo su querer Y ese tipo de mujer, ¿Dónde la puedo encontrar? Y ese tipo de mujer, ¿Dónde la puedo encontrar? Quiero que le falte un brazo, una oreja y una pierna Quiero que le falte un brazo, una oreja y una pierna Pero de mi mamá será que brindar Entonces así yo me caso Con ella yo me echo un lazo Formaremos nuestro hogar Y en ella trabajar Para mantenerme a mí Pero una mujer así, mini ¿Dónde la puedo encontrar? Pero una mujer así ¿Dónde la puedo encontrar? Yo viviré alegremente Viviremos sin el ojo Yo viviré alegremente Viviremos sin el ojo Que le falten los ojos Y no tenga un solo diente Que siempre esté sonriente En donde suele llegar Que yo la voy a llevar Donde quiera que haya fiesta Viviremos sin el ojo Y una mujer como esta ¿Dónde la puedo encontrar? Dime, compadre Viviremos sin el ojo ¿Dónde la puedo encontrar? Que tenga, mira la boca Sigo un pelo en la nariz Que tenga, mira la boca Sigo un pelo en la nariz Para yo vivir feliz Es que esta mujer me toca Que sea sorda muy loca Y buena para cocinar Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás la voy a engañar Le seré siempre sincero Y esa mujer que prefiero Marín ¿Dónde la puedo encontrar? Marín Y esa mujer que yo quiero Ya tiene una hoja, mira Ya tiene una hoja ¿Dónde la puedo encontrar? Yo no la quiero fingida Ni tampoco temborosa Yo no la quiero orgullosa Ni quismosa, ni atrevida Ni quismosa, ni atrevida La quiero que sea atractiva Inteligente y puntual Y que sepa conservar Marín El valor de mi pobreza Y una mujer como esa ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la puedo encontrar? Y una mujer como esa ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la puedo encontrar? Una mujer como esa